Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el amor, para el signo de Libra, para las personas que están solteras. Vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo con respecto al amor en esta primera quincena de febrero. Entonces, vamos a ver, Libra, qué viene para ti con respecto al amor. Entonces, vamos a ver. Libra, a ver, mucho ojo con esto, ¿eh? Libra me habla mucho de relaciones tóxicas, relaciones con personas. Siento que tú ya estás, de alguna forma, como estás como llamando la atención de otras personas, ¿ok? Por tus, me habla mucho aquí de tu belleza, tu belleza física, tu forma de ser, tu carácter, incluso tu sexualidad, ¿ok? Tu energía sexual atrae mucho. Pero tienes que tener mucho cuidado con respecto a personas tóxicas. ¿Por qué? Porque la carta del diablo me habla mucho de... Aquí hay varios mensajes muy, muy, muy fuertes porque tienes dos arcanos mayores. Primero que nada, el diablo te habla mucho de personas que pueden llegar a ti, personas engañosas, personas que te dicen mentiras, personas que te dicen que solamente quieren una aventura y ya, ¿ok? Personas que van a ocultar su pasado, personas que van a ocultar cierta información que es importante para iniciar una relación. Personas que no son sinceras, personas que, de alguna forma, son manipuladores o manipuladoras, son personas que mienten, son personas que engañan, ¿ok? En este sentido. Aquí también hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo si tienes encuentros, porque la carta del diablo me habla mucho de encuentros, sobre todo sexuales. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con situaciones de encuentros porque o puede haber transmisión de una enfermedad de cualquier tipo o, por el contrario, un embarazo, ¿ok? Entonces, aquí me están diciendo, está la carta del niño y para aquellas personas que están saliendo por primera vez, hay que asegurarse, por ejemplo, hay personas que no quieren parejas con hijos, ¿ok? Entonces, sí es necesario que chequen primero y que conozcan primero a la persona antes como de ilusionarse o antes de seguir más allá, más adelante. Es ir conociéndose paso a paso. No vayas tan apresurado porque sí te puedes llevar a una desilusión, ¿ok? Libra me habla mucho también de, obviamente, la carta del loco te dice arriesgate, pero en conocer personas, en platicar con personas, pero ojo con esto. El loco no es un personaje precavido. Todo lo que tiene, tendrá la valentía de todo, pero no tiene precaución porque no sabes dónde se mete. Y aquí el diablo te está diciendo mucho cuidado con las personas que conozcas. En esta quincena yo siento que deberías estar como más enfocando en sanar, ¿ok? Porque esta carta del diablo también me habla mucho de comportamientos tóxicos de tu parte o comportamientos dañinos de tu parte que a lo mejor no has visto. A lo mejor vienes de una ruptura con tu ex, a lo mejor vienes de una situación donde no has podido cerrar un ciclo del pasado y te está haciendo daño. Entonces, sí, Libra, te veo de alguna forma como tratando de sanar, tratando de salir adelante, porque traes esa voluntad, traes esa situación de crecimiento, de seguir adelante, de atraer personas. Estás logrando atraer personas a través de, como te lo vuelvo a repetir, a través de tus fotografías, a través de tus conversaciones, a través de tu forma de ser, a través de las cosas que dices, de las cosas que haces, ¿ok? Pero puedes traer personas peligrosas. Ojo con eso, ¿ok? Sí pueden venir muchas personas a tu vida, pero ojo con esto, ¿ok? También me están diciendo que algunas personas de Libra pueden estar batallando en conocer otras personas o en conocer el amor o en tener una relación estable porque pudieran ser víctimas de alguna brujería, de algún ritual, vaya, de magia negra, porque aquí está el diablo presente. Y entonces el diablo está entre estas dos cartas. Aquí el loco te dice que vienen nuevos caminos, que vienen nuevos nacimientos de nuevas cosas, pero como está el diablo es o atraes parejas tóxicas o no atraes nada porque estaría este ritual aquí. Mucho ojo con esto. Te sugiero que si tienes alguna situación donde de plano no se te ha dado el amor en mucho tiempo, no has conocido a nadie en mucho tiempo y solamente vienen personas tóxicas tras otra persona tóxica, así deberías de checarte o de analizar por lo menos qué puede estar pasando, ¿ok? Entonces, si le gustas una consulta, puedes contactarme. Mis datos de contacto están en la descripción de este video. Si te deseo lo mejor y sobre todo tienes que cuidarte. Aquí me dicen con el diablo, cuídate, no seas tan ingenuo como el loco, no vayas así nomás porque sí. Hay que ir más despacito y sobre todo conocer primero a la persona, ¿ok? Hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Si te ha gustado dale a like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.